A ver, el toro palombo, por favor, entre de... ¡Tres, cuatro! Soy como el toro palombo cuando ando en la opulencia No brincó, pero me asomó ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonita, lástima Que seas tan loca, eres como la guitarra Pero no la mía Cualquiera llega y te toca guitarra Cuando me fuiste de que viene engordadita Ahora que vengo y la encuentro Con la prima reventada Guitarra Cuando me fuiste de que viene engordada Ahora que llego y te encuentro Con la prima reventada Por ahora De tierra caliente vengo de rezar Una no pena Ahora que vengo, santito Dame un abrazo, morena Ya con esta me despido por la rap Más de un colombo Aquí se acaban cantando Versos del toro palombo Vamos a otro lado Vamos a otro lado Porque ya nadie nos está pelando Ya no hay vino Báilete Que le parece Salud Vamos a agarrar parpareando Bola de crudos Bola de crudos Bola de crudos Gracias.